Marta Marta, ¿también del Distrito Federal? También Oye, ¿tú cómo vives Oaxaca en la Galaguerza? Ay, pues muy contenta, llena de colores, de gente, de alegría, de felicidad Mónica Mónica, ¿de dónde? De México, de la Ciudad de México Oye, cuéntame cómo vives Oaxaca en la Galaguerza Increíble, padrísimo, la comida deliciosa, la gente súper amable, estamos muy contentas Nancy Nancy, ¿de dónde? De la Ciudad de México Oye, cuéntame cómo ves Oaxaca, cómo vives la Galaguerza 2014 Ay, me encanta, me encanta Oaxaca, me encanta la cultura, la gente, los vestidos, todo es súper enriquecedor Bien, y me encuentro ahora con unas turistas de Argentina ¿No es así? Sí ¿Qué nombre? Alejandra Alejandra, cuéntame, ¿cómo ves Oaxaca? Muy lindo todo, muy divertido ¿Y tú cómo te llamas? Shelley Oye, ¿de dónde? De Argentina, pero vivo aquí en Oaxaca ¿En serio? Sí, hace 10 años Oye, pues que te parece, invitas a toda la gente que nos venga a Argentina para que... Las calendas, la Feria del Mascal, todo Sí, están a tiempo todavía en esta semana, muchos eventos, mucho turismo, muchas personas Y sobre todo la cultura de Oaxaca, que es impresionante Gracias Gracias por ver el video.